Música Aprovechando las vacaciones escolares de verano, el Gobierno Municipal, a través de los Departamentos de Educación y Ocupación, está llevando a cabo mejoras en todos los colegios públicos de Gandía. Así lo han explicado en rueda de prensa la Coordinadora General de Empleo, Ana Penalba, y la Concejal de Educación, Marta Cháfer. Dentro de lo que es el Plan de Empleo de la Ciudad de Gandía, hay un programa de ejecución temporal específico para reparación y mantenimiento de colegios y adecuación de barreras arquitectónicas. Todas aquellas imperfectos o pequeñas actuaciones, obras de mejora, que se puedan hacer en los diferentes colegios públicos de la Ciudad de Gandía, y que no sean susceptibles de integrarse dentro de lo que es el desarrollo normal del servicio de mantenimiento, o que tampoco sean susceptibles, por su envergadura, de un expediente diferenciado, las hemos incluido dentro de este programa de Plan de Empleo. Se ha cambiado el sistema de mantenimiento de los centros públicos de la ciudad. Anteriormente lo gestionaba el equipo directivo de cada centro, se les daba una aportación económica y ellos lo distribuían, y desde que gobierna el PP en la ciudad se ha hecho otro sistema de mantenimiento gestionado directamente desde el Departamento de Servicios Básicos en combinación con el Departamento de Educación de la ciudad. El Plan de Empleo esta vez está actuando en la ciudad de Gandía directamente para los ciudadanos de Gandía. Con esta fórmula, buscando la empresa tutora, no hacemos ningún mal de cesión ilegal, como otros quieren ver de trabajadores a ninguna empresa, sino lo que hacemos es optimizar los recursos de los que disponemos, tanto para poder contratar al mayor número de gente, tanto como para que las obras que ellos lleven a cabo reviertan directamente en la ciudad, y en este caso concreto creo que en algo fundamental, que es como estábamos comentando, la seguridad y el bienestar de todos los pequeños de la ciudad en nuestros colegios. ¡Gracias!